Bueno, bienvenidos una vez más Estamos acá por empezar la tercera parte del Onimusha 3 Para continuar con la historia de nuestros amigos Jax y Sama no Suke Así que bueno, vamos a empezar Jax, perdón si se escucha medio para el culo, pero bueno Tuve unos inconvenientes con el monitor de la PC y... Y nada, como suele pasar, ¿no? Se rompen las cosas y hay que solucionarlas Y tengo la computadora en el medio de la pieza Para que se den una idea nomás Así que, vamos a ver si se puede jugar Bueno, como ya habrán visto en la parte 2 Acá morimos Creo que una o dos veces, no me acuerdo Bueno, Sama no Suke Así que, seguramente muero unas cuantas veces más Y me voy a enojar Pero bueno, vamos a ver qué pasa Volvió a este... Amaru Mori Oh! ¿Y quién es el invitado que te trae? ¿Tienes una barbaridad mercenaria Fierta de desesperación? Tú eres humano, ¿no? ¿Por qué sirves a ese monstruo? ¿Y si? ¿Y si? No fuera Samuel Lillio Ese Ditchi es hijo de puta Más difícil es Molesta más que Ditchi Puedes, el poder de mierda de la plaza y tirarlo otra vez Es muy complicado esquivarlo, ¿no? ¿Cómo se va la mierda y nos deja solo contarte el hijo del juego? Bueno, vamos a ver si lo podemos cagar a la pala ahora. Vamos a ver si me acuerdo como se juega porque la última vez que hice la anterior parte pasó un tiempo largo y... este es medio oxidado. Otra vez pasa lo mismo, que pelotudo. Van a decir que es estúpido chicos, pero bueno. Es que, como comenté en el video anterior, la pausa, o sea, lo que sería el Star, está apretando... como si apretara el botón hacia adentro sería la pausa, el de caminar, el stick de izquierda. Entonces, cuando me pongo nervioso y apretó fuerte, capaz lo apretó para adentro sin querer, y apretó esa pausa así, encima lo apretó y parezco un idiota, pero bueno, no lo estoy acostumbrado. Ya, como vieron me estoy por morir, así que... vemos que esto va a dar para... para arlar. Cuántas peleas más me quedé hace con este disco. Eso, ahí lo tomas. ¡Adiós! ¡Ah! La otra vez cuando jugaba, anterior gameplay, en la parte 2, no me acordaba de que tenía ese poder. ¡Ay, perdón! Me quedaba bien apagado, es una malota porque me voy a morir. No me acuerdo cómo se activa el poder máximo ese de las 3 bolitas, de las 5 bolitas. Bueno, se muere malo, es impresionante. Ahí está. ¡Ugh! Bueno, esa fama, pensé que iba a morir unas cuantas veces. ¡Ah, vela vida! ¡Ah! 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 ¿Puedes ayudarte? Aquí Andrade y le agarraron a una paloma cuando entró ante él Tanto muerte, ¿no? Y sí O sea, la mina se pensó que apareció desmallada en el arco del triunfo Porque la vida es así Nunca dijo, ah, entonces fue verdad lo de los monstruos Dosguísima esa hoja ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No puede hacerlo? Suisame la persona Teifer al ander 4 ¿Ya? Si Se provoca por Jacques, pobrecito, pero de Philippe ya no se acuerda más nadie Pobre Philippe que murió ahí Murió en Zipa de otra época, en otro tiempo Nunca vale encontrar el cadáver, nunca sabe poder seguir de la familia Pobre Philippe Como esta parte de las cloacas es una mierda, ¿no? En general no me gusta, porque las partes de las cloacas de Resident Evil tampoco me gustan mucho Samarotsuki se parece un tanto al burrito Ortega No sé si lo conocen, pero es igual No sé si se inspiraron en el burrito para hacerlo, pero... Bien duro Ahí está, a esto le voy a dibujar Ah, le agarraron A ver que me trajo Bueno, ahí está Joya HP A ver, saco otra cosa Hijo de puta, te dan ese poco más pero no te llenan el pedacito que te dieron Hijo de puta A ver, a ver, estamos Un huevo así No idea para dónde se fue la entrada Ah, es cierto que nosotros venimos por la alcantarilla Hay que Hijo de puta donde cláube Siempre me voy a quejar del , del autolock que tiene es pésimo, a ver... ¿Por qué no el chale está pegando a ese? Si yo estoy pegando para allá Cosa de hambrón Cogida de lor, le cortaron la traña, pobre hombre Campeando el paso Uy, hijo de puta No sé si la mina me ayuda también disparando, me parece, ¿no? Alguien se cagó encima, eso no es sangre La llave de la cruz, ¿no? Antes estaba ese tirado y la llave no la tenía Si no recuerdo mal La llave de la cruz está listo, va adentro Uh, uh, el turismo se va a reír Me escupen de enero, ¿no? Toma agua Ah, eso, eso pasó Ah, las mataste y Sandra, eso está bien Prima Ah, ya A ver, los monstruos son bastante raros, ¿no? Una babosa Los esqueletos de esos Bueno, los esqueletos son un poco más... Lógicos, ¿no? Porque son ondas samuráis Pero esta babosa bien... Más... Dime, ¿qué ha pasado? No puede más, ¿eh? No puede más, ¿eh? No puede más, ¿eh? No puede más, ¿eh? Si... Con tanta sangre y... Y... Y así todo manchado y todo eso Me hace acordar... Al... Al... Está muerto La verdad es que la frase que eligieron para poner ahí... Espectacular... Eh... El Metal Gear, no sé si lo jugaron... La parte de... Antes de pelear contra el ninja Por primera vez Que vas por todo un pasillo Y... Se... Se... Se nota que pasó el ninja por ahí... Y... Arraso con todo ahí... Se dan que le corto a las paredes... Esa... Espectacular... Que bueno... La pared estoy esperando... Ojalá... Que... Que... Que saquen la... Versión... Del... Metal Gear 1 de vuelta... Pero... Remasterizada... Porque que para mí es uno de los mejores juegos de... De... De Play 1... Lejos... Pero bueno... Vamos a ver... Seguimos con este... Al jefe Croquet... El torno de la bola de limpieza ha estado roto durante bastante tiempo... ¿Cuándo nos van a dar el dinero para arreglarlo? Nos vamos a dar en basura si no me apelamos... Si las aguas residuales se desbordan... Nos va a costar unos horas gala... Pero probablemente ya lo sabes... Al menos os espero... A no ser que quieras ver caer la bola de limpieza cuando finalmente se rompa la arena... Ve a decir... Que esos peces gordos que se den prisa y feministen los fondos... No olvides que os va... El cuello en ello... Y no... Esto no es una amenaza de chaviquera... Del iscremium... Eso es eso... El otro día me di cuenta... Que los pergaminos están de este lado... Por eso el otro día no voy a... Pude a leer el... El pergaminos... El pergaminos... El pergaminos se me van las armas... Juntando a su amigo... Por enseñar a jugar... En defensa también... L1... Pulsa... Y... Y... Si... A bolude... Si... Si... Sigamos... El pergaminos... El pergaminos... Lo dejo... No... 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 Peque crise... No... Se va a tener que... Puedo... Nada... Pero esta era de la panaca para... Primero la luz... Yo pensé que me iba a ir a buscarlo otro lado... Bueno... Es momento de grabar... A ver si pongo mejor algo... Vamos a seguir dándole a esto, porque si la dejo por la mitad después no la enfermo. No boludo, 2500 no es eso. Bueno, sin poder, ahí tenemos. Ahora, ahora. Vamos a estar encima de este. No sé por qué hizo dos, pero bueno. Pagado. Sí, a ver qué hay. Y ya está, para la junta. ¡Tengo ese pilón! Para eso, Ani. Los saqueos saben que... Mirá. El fondo es bajado. Sí, vamos. Puente está abajo. Se puede usar con el puente subido. ¿Entendido? Pero el puente tenía una duda. ¿Esperado? Sí. A ver si te ha llegado la pregunta, ¿por qué no me voy a querer apretar el botón? Apretalo y ya está, siguiendo mi A ver A ver A ver El choño y la triga, ¿eh? Ahí Ahí, ¿no? Mapa de la clota Pueden ver los mapas, ¿eh? Ahí Me feo en la pierna A ver Mapa A ver si viene la clota, si se me va a ver Clota Son medio raros los mapas, ¿eh? No se entienden mucho O yo soy medio pelotudo Está bien, ahí está el puente, estamos nosotros ahora Bien, bueno, llegamos Mapa Ah, pasan las rejas, eso está bueno, ¿no? No Me acuerdo Cuando era chico, tenía uno Uno a siete, ocho años Estaba en la primaria y teníamos que hacer una historia Una historia, o un cuento, algo así A mí se me ocurrió un cuento medio teatralístico Que había un monstruo que era parecido a eso, ahora que me acuerdo Y me acuerdo que explicaba Que el bicho le pasaba por las rejas así, porque era como una baba Estaba, estaba bueno No sé por qué le tengo tan reto, pero bueno Como el bicho es baboso y me hizo acordar Le paso y lo meto Y tengo algo para hablar, ¿no? Porque si no, a veces no se quiere decir, ¿no? Pero bueno La historia que uno tiene cuando era de chico La creatividad, ¿no? Era distinta Después, cuando creces, de tarde estaba Un pelotudo Nada más Pero de chico tenía una imaginación Súper espectacular Bueno, el guantro, dicho nada, es un poquito demasiado, ¿no? Mira, no te mueres más No, vamos a ir a poner las sordes y... Si no, tenías que estar atentos en chupar las sordes Porque desaparecen Yo pensé que se quedaban para siempre Vamos a poner puta Mira, pero el bicho molesto, ¿no? Otra, mamá No me quedaba, ¿no? Jajaja Estaba vistiéndome que está una bomba, ¿no? Ah, no, allá hay otra, mamá Mira, pone guapí Mira, pone guapí La puedo poner a la... Aquí, ¿qué está? Ahora, ¿por qué un militar, policía, militar, lo que sea, tiene un eco-spirit en el bolsillo? Rarísimo, pero bueno, lo tiene. Bien, hay hervidita. ¿Por qué un militar la podríamos ver? A otro lado vamos a ir metiendo esta puerta, en la escalera. Realmente me caen dos bichos o tres. ¿Qué es eso? Uy, la puta, qué miedo. No sé lo que estoy haciendo, pero... Esto fue más raro lo que acaba de pasar, no me acordaba, pero eso sí que para nada. Una muñeca, muy eléctrico. A ver qué me da el chareco. Todas las almas se dan rojas, aumenta el número de almas. Y está bueno un poco para, si quieres subir rápido o algo, pero una cagada porque no te dan vida. Entonces, como se sube el aire en mi casa mucho palo, prefiero tener vida, así que... Vamos a seguir por elante. Este no tendrá nada. Vamos. Bueno, sigamos. La puerta. Se va a dar todo el destrozo. Nota del trabajador. Sala de control. Número de sucias. Centro. Sala de control. Número de sucias. Centro. Sala de control. Sala de control. Número de monitores. Bueno. Vamos a ver qué mierda hay que decir. Consiguió per... Ata. Pergamino. Per es pergamino. Pergamino. Pasar que carga... Mantenga pulsado al cuadrado. Aguantes, pulso de R1. Fuerte para que el alma grise. Telegrisa. Mantenga pulsado al R1 y pulso al cuadrado una vez que pulsada en atrás. Tiempo de carga tiene 3 niveles, como nivel de guantelete. Aaaa bueno. Bien, bien. Ah, preste R1? Fuerte. ¿Dónde está? Chica, pero la fuerte no funciona. A ver si, mira lo que vamos a ver, si te quedo por estar pelotudiendo A ver si no, y ahí ya podré activar directamente el otro chaleco, en la mitad Entonces, te lo voy a poner, por lo menos te las pongo, y cuando necesite subir a algo, se lo equipo Esta es una velocidad, pues si, cuando me estoy muriendo me lo voy a acordar y sacárselo Bueno, está mucho tiempo acá, a ver, esto es, otro puente más No funciona, ok, buenísimo Otra vez que, pero, no hay que, no hay que arrasar, no hay que arrasar No, no, no hay que arrasar, no hay que arrasar He generado né, buenísimo En este lado ya bueno Ah,期 AGARIO Vamos a leer de vuelta el papel Pum, total trabajado ¿Verdad? Izquierda acá, lo que le voy a poner seguramente es el número de sillas De la sala de control 1 Número de pletinas de cassette, que no sé qué es una pletina Número de monitores para la combinación Número de sillas, número de pletinas, número de monitores Aquí tenemos sillas Supongo que la sala de control 1 será esta Una, dos, tres, sillas Número de monitores, cuatro Y las pletinas de cassette Sí, carajo de... Supongo que será esta Número de monitores de cassette Pero bueno, tres, cuatro Y el otro número lo vamos a sacar por el start, porque... La pletina Número de monitores Bueno, vamos Los bichos desaparecen, casi os vuelvo Vamos a dar la pista a gorbes Ahora a ver, con la minita va más rápido Si le disparamos los dos Ay, hijo de puta Ahora hemos dicho tres Cuatro Pongo el uno No le doy opinión Izquierda, centro, derecha Recuerda que oye... No... No se va más ¿Qué pasa? ¡Bien! 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 Entonces no llega el garajuelos Esa Lo tenemos que tener que saber, cuál es la sala de control 1 Acá en el mapa te puso No le hice la mierda A ver, esto va a pasar Pasamos mal Acá, el control 1 Ah, porque las platinas van en medio, que estará El número de monitores, que sería 3, algo y 4 Ah, ahora sí Entonces la platina de Cassette era reproductor de Cassette Que es el más viejo que la mía Cassette me cuya de 1990 Tengo 5 movimientos Subo esto a esto No, voy tirando el 90 Ahí sí En este para acá, este para acá No, ahí no tengo conexión alguna Como cualquiera, vale Ya, otra vez, abajo Soy de madera, pero no Madera valsa Eh, a ver Este para acá Ah, sí Este para acá, este para acá Me quedan 2 Sigo sin poder A ver Mierda Tiene uno para allá para atrás Tengo una conecta Tengo 2 No tengo conexión Vamos a que sea para enfriar, donde quiera A ver, mira No tengo alguna buena ¿Cómo estoy?, acá no me sube Me tomo, me mire derecho Así O así, hago un movimiento ocupado Pero después vuelvo a hacer lo mismo, grande Así, lo mismo Otra vez no me conecta a consumir Si no, no me conecto Levantando a esto No, eso es mi colegante Esto está instalado A veces me sorprende lo indivíota que soy Ahí está Ahí está Me pedo Bueno Me costó un poquito pero lo hice Me metí por la cosita Por acá Vamos, vale Ah, pasamos al otro lado Vamos al agua O ese es otro juego Tengo la cabeza de mani Uy, esto carajo Algo había mal Uy, tiene unos abrazos Mira la nena que intenta Uy, está vivo No hay No hay Ya me tenía que pegar Parecía muy bueno estarlo haciendo sin tener token Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a los chiquitos por el mundo A ver si esta... Se da flecha por algo dentro Mira Mira donde está la llave de guía ¿Por qué no tiro ahí? ¿Por qué no tiro ahí? La verdad que no es Bien Esto es trabajadores que dejan las cosas por cualquier lado No es por qué Hay que encontrar a la gente Que trabaje mejor Bueno, vamos ahí a poner la maniola Seguramente Seguramente es para que baje el otro puente ¿No? Vamos a ver para venir a ver Vamos a ver Ahora, volviendo al tema de la... De la clave de la puerta Que combinación, ¿no? Que busco el tipo Las llaves de la oficina De la otra oficina La silla Eh... Los monitores Y... Los productos de la sed Y el chabón se la acuerda por... Por cosas Por una nota Si no se acuerda Bueno, mejor después Eh... Ah... Otra puerta Bien El botón... Que ese botón... Seguro que bajará el puente El puente lo que voy a bajar Ah... Mira como mata, eh... Ok El palo Ah... Me traplastó Vicky de mierda ¿Puedes ayudar a vosotros? Vamos a tirar y caminar. Vamos a ver cómo tiene esto y se... Tirarla para adelante. Vamos a ver. Cuidado. Ahora sí me voy a sacar el saco de la pibita. Voy a tirarme el otro porque me está entrando para... El saco que tengo para... Para... Mirar la espada. Sí, ahora vamos a tener otro espejo de esos. Ahora funciona. Ahí está el espejo. Ahora vamos a ver si puedo subir al nivel 2. Me parece que lo siguiente es que voy a subir al nivel 2. Si no me mata el pericho. Va a ser el... O el guante. O la ropa porque... Me pegan y me llevan un montón de vidas. A ver si me llega ahora. Tengo dos banditas. O como en el cuarto. Nada, no ha sido ni un te. Mirá por el chiquito que no se ve. Vamos a grabar. Lo que es lo que me dice ya. Vamos a grabar. Bien. Acá debajo. Y eso. Vamos acá. Vamos. Cofre. Calera. Puedo bajar también. Flechas de ruero. Vamos para acá abajo, que suena ventrera y... Termina el vehículo de arriba ¿Sabía algo que vi? ¿Dónde está? Ah, un poco pesito Bueno, a ver, estoy cargado con botiquines O se viene algún jefe O... O se da mucha vida porque está en una dificultad media Puede ser también... Me acuerdo que lo jugué en una dificultad Y solamente lo podías matar No sé si lo conté ya en otro partido Lo podías matar con... Hay un golpe especial que hacés Y justo cuando empezaste a golpear antes de que te pegue Antes de que... Te den el golpe Y nada, estaba bueno ese modo Te obligabas sí o sí a hacer ese ataque y lo matabas en un golpe A los jefes no, pero te matabas en un golpe a los bichos Y estaba bueno Pero si no te salía el ataque ese Usabas las manos Y mi vida abría Carajo Acá se fue los... Acá se fue los... Deja bien No, estaba hecho Al mejor si trato para dejar nadie Sí Escuchan Claro Si Más amigos están por aquí Más amigos están por aquí Más amigos están por aquí Igual... Un porno por ahí Vaya al fondo Igual... Esta vez tiene todos los juegos igual esto, ¿no? ¿Pero esto de acá? Uh, mirá vos Esto... Fireman Me da uno clave en el disc Toma Dale, si vos, no me hay problema Somos dos personas Y matamos un ejército de litros Impresionante Vale, no para allá vos Y... Y los otros que son un ejército de litros Con armas, todo No pueden matar a... Los que a los terminan... Les terminan ganando los juegos Pero bueno... Esto es un poco más lógico que... Capaz un Carlos Guti O un Medalla de honor de esas Que va uno solo y mata con un ejército de esos Un poco más... Realmente... Estamos llenando, para allá No lo dudo, ¿qué tipo de ensay? Espacio, eh Se nota que chupa los feos con el traje Todas las orlas y esas Se las manda al todo y ah 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 No me acuerdo, no me acuerdo para nada. Uh, nos acabamos, nos acabamos. Casi me muero dado, no me acordaba. Vamos a estar clavadísimamente ahí, por eso. Por eso capaz que hay algo en este lugar. Si o no, te puedo con la palma de mi mano. Mira que hasta que si no suba no vas a matar a nadie. Dale, no duda. ¿Vale? Un poco más. Un pequeño muerto a la vuelta. Trabajo. Más o menos. Es el pasazo, fue el violén Oh, excuse me. Oh, you've saved my life. Oh, you're my tights. Come on, we've got to regroup. Come on, we've got to regroup. I'll call for backup. A little. ¿Será para esta puerta ahora? Si no, lo que pasa es que ahora no volvemos más. ¿Ves? Si, camina arriba. Un error de las piezas en un buen lugar. Buenísimo. Camina Mando. Estaba muerto, me han volcado, que es horrible. Vamos para arriba. Caramba. No usaba esa palabra. Ni lo pasaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es para la catedra. En mi, un gran templo. ¿Es Jacques? ¿Es Jacques? ¿Es Jacques? ¿Le dame? ¿Hola, Jacques? ¿Hola, Jacques? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? Sí. ¿Cómo va a ser Jacques? Si la... El Adita le dijo... Y sí. Si el Adita le dijo que está en el... En el 1500. ¿Cómo va a ser Jacques? ¿Por qué? ¿No le cree a la Adita? Todo lleno de monstruos. Un japonés... Matando monstruos y no le cree a la Adita esa que... Quizás que está en el... Si. Ya, porque el pibe está más solo que... Que mierda. Uh, alguien deja pasar. Este pibe también. Muy bien. Ah, está bien. ¿Quién es? ¿Quién es? Claro, dentro de uno... Un japonés. ¿Quién es? ¿Quién es? Este es el señor Sawinowski. Él es un samurai en Japón. ¿Sería? Mi padre. ¿Tu padre? Jacques, me to a place very far away What, what far away place? What? What far away place? Where? Who's she? I'm Aka! Atengu Jacques is in Japan 500 years in the past Japan Ah, como lesionada de los niños que tiene 8 años, no? Y esa Posible Y esa Complicado, eh? Parece que lo entendió bien Uh, te lamento Ahí está, a mi amoroboy Ah, se quedó sentadito ahí esperando a la vida Ah, pero está saliendo con Michelle este No 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 Ah, pero está saliendo con Michelle este Ah No 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 Abre ¿Què? 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 Ah! Tiene una casa madre ¿Què? No ¿Què? 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 Uy, bolio. Ya, te fuiste la mierda, me dejaste peleando a mi con este, y encima no lo atrapaste. Te lo tuve. Ciudad de Sakai. Senchu. Tiene un cofre, así que... Ahí está preparado para... Fortalecer la mente con los... Hermosos puzzles que genera este juego. Bueno. Parece que es un buen momento para ir cortando esta tercera parte. Ya pudimos ver un poco más de lo... De la historia de... De estos dos personajes. Y bueno. Uy, me jodí todo. Y... Bueno. Podemos ir terminando acá. Ya vimos lo que pasó con Samaro Suke por ahora. Como a... Ya por lo menos se dieron cuenta que... Quien está en cada lado y... Les tienen que ayudar mutuamente para... Para poder volver a su tiempo, ¿no? Así que bueno. Vamos a... Terminar. Espero que les esté gustando. Les pido que lo vuelvan mil disculpas por el audio y demás. Pero... No... Va... Va para peor. Porque si me compré el monitor y tengo... La PC un poco... Muy desordenada. Y el... Hoy el micrófono está más lejos que nunca. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la... La siguiente parte. Goodbye. Bye.